Hola, mi nombre es Alani Hicks-Bartlett y les hablo desde Providence, estoy en Brown University. He disfrutado muchísimo de los poemas que ya han presentado y estoy muy contenta de poder participar en este proyecto. El poema que he elegido para compartir con ustedes es el soneto precioso, Nadie Escuche Mi Voz, por Juan de Tazis, el segundo conde de Villa Mediana. Basta decir tal vez a manera de introducción que me encanta cómo este soneto aborda diferentes aspectos de la temática tradicional de la poesía lírica amorosa y sobre todo cómo se sitúa dentro de la corriente petroquista, así ofreciéndonos una visión intertextual muy original y muy interesante. Y bueno, ahora, ahora doy lectura. Nadie escuche mi voz y triste acento, de suspiros y lágrimas mezclado, si no es que tenga el pecho lastimado de dolor semejante al que yo siento. Que no pretendo ejemplo ni escarmiento, que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar creído y no aliviado de un firme amor el justo sentimiento. Juntóse con el cielo a perseguirme, la que tuvo mi vida en opiniones, y de mí mismo a mí como en destierro. Quisieron persuadirme las razones, hasta que en el propósito más firme fue disculpa del hierro, el mismo hierro. Como ya he dicho, como si hiciera parte de un divertido juego literario, este soneto exuma y recorifica ciertas pautas de la tradición italiana y de la tradición medieval de manera muy interesante. Desde el primer verso, por ejemplo, la voz poética va renegociando el cancionero de Petrarca, que comienza con Voy que ascoltate rimes parza, vosotros que escucháis en rimas esparcidas. Y la descripción del pecho lastimado de dolor fomenta la conmiseración entre poeta y público que también plantea Petrarca. Además, este pecho lastimado quizás les recuerde, como me lo recuerda a mí, la redondilla tan linda de San Juan de la Cruz sobre el pastorcillo que tiene el pecho de amor, del amor muy lastimado. Que es otro poema que al final de cuentas ofrece un cierto consuelo también. A mí siempre me emociona mucho leer este poema que da tanto para pensar y espero que les haya gustado. Un saludo y gracias.